Quema, 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 quema lo triste y prendelo Temas, 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 temas que son pa' tu techo Yo hasta de mi sospecho, no hay nada en mi pecho Y no me arrepiento de todo lo que yo he hecho Y quema, 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 quema lo triste y prendelo Temas, 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 temas que son pa' tu techo Yo hasta de mi sospecho, no hay nada en mi pecho Solo un poco de humo que me hace seguir derecho No quiero que me comprendas, tampoco que siga mis sendas Disfruta la música como tú puedas, yo estaré happy si tú me recuerdas Nunca juzgues por las prendas, la gente no es lo que aparenta Aquí sí existe la ley de la rueda, no te das cuenta y en guantes dan vuelta Piensa, la vida no es tan extensa, no te preocupes en planos de prensa Cuando te vendes te ofrecen mucho, pero al final te vuelves una presa Y piensa, si tienes de sobra en tu mesa Hay gente que no tiene nada y reza para que les ayude gobierno Y ellos se creen su alteza Quema, 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 quema lo triste y prendelo Temas, 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 temas que son pa' tu techo Yo hasta de mi sospecho, no hay nada en mi pecho Y no me arrepiento de todo lo que yo he hecho Y quema, 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 quema lo triste y prendelo Temas, 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 temas que son pa' tu techo Yo hasta de mi sospecho, no hay nada en mi pecho Solo un poco de humo que me hace seguir derecho You and I dogs, it's my fucking gang The real bad boys, shooting verses to the war Oh fucking diodes, I'm searching the chains With bar flow and words for each one of my grown Only kill me, usando el mic y también el beat Estando a mil, yo no te vi porque ya me perdí Entiende lo perro, the real shit Only kill me, usando el mic y también el beat Estando a mil, yo no te vi porque ya me perdí Entiende lo perro, the real shit Quema, 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 lo triste y prendelo Quema, 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 lo triste y prendelo Quema, 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 lo triste y prendelo Quema, 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 quema I'm sick Uniperros Without muscle Lake Coats produce